La agrupación colombiana de Meals abrirá el show The Marrow Five en Colombia. La noticia se dio a conocer a través de Facebook y desde esta plataforma han sido miles los mensajes de felicitación a la banda liderada por Baco y Diego Cadavid. El concierto de Marrow Five será el próximo 3 de marzo en el parqueadero de Sanitra Mágico y la mayoría de las localidades están agotadas desde hace tres meses. Música Imitador de Carlos Vives recibe sorpresa por parte del cantante Samario. Alfredo Chaparro se gana la vida a diario en los semáforos de la capital colombiana haciendo un respetuoso y creíble homenaje a la obra artística de Carlos Vives. Gracias al equipo periodístico del diario colombiano El Tiempo, el intérprete y creador de canciones como Carito y Volver a Sonreír, pudo conocer a este personaje al que le envió un mensaje lleno de gratitud, donde lo invita a reunirse con él para hablar de arte. El video se ha hecho viral en las últimas horas. Y tenemos que hablar, hablemos de cosas artísticas. Gracias por lo que le corresponde al artista nacional, por ese cariño y que disfrutas lo que haces. Vanessa Hodgins comparte conmovedoras imágenes de su padre fallecido. La artista estadounidense pasa por uno de los momentos más tristes de su vida, la muerte repentina de su progenitor que murió hace un par de días a causa de cáncer. Descansa en paz papi, o creo que esta imagen de papi yo hace algunos años es demasiado bella, son las frases que ha usado la actriz para compartir estos recuerdos.